Nos anticipamos al Día de la Bandera con una terrible fiesta de Punk Rock Explota el Teatro Vorterix Bulldog y Cadena Perpetua juntos en Rosario Sábado 18 de Junio, 21 horas Las dos bandas más convocantes del punk argentino Bulldog y Cadena en Vorterix Anticipadas limitadas en venta, Music Shop y Niddles and Pins El 18, Bulldog y Cadena Cadena y Bulldog en Vorterix